¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy quiero mostrarles cómo hacer este bonito árbol de Navidad. La Navidad ya está cerca y es un buen momento para hacerlo. Pero también este arbolito lo podemos fabricar cualquier época del año, pues este arbolito es armable y es desarmable. Al final del video les mostraré el espacio que ocupa ya desarmado para que ustedes seleccionen un lugar en su casa para guardarlo. Lo primero que voy a hacer es mostrarles los componentes del arbolito y también la manera en que se abre. En la parte de abajo tenemos la base y estos separadores les vamos a nombrar los piñones y son nueve secciones. En la parte de arriba tiene una estrella y estas serían las ramas y cada sección de ramas se compone de tres piezas. Entonces para armarlo o para abrirlo vamos a hacer esto. Primero vamos a abrir lo que será la base. Lo que será la base es lo que vamos a abrir primero. Y lo hacemos de esta manera, que quede completamente en cruzo. Y sus secciones de ramas, vamos a empezar por la parte de abajo y vamos a decir que las vamos a repartir en tres secciones iguales. Que queden repartidas en tres secciones iguales y después la siguiente rama las vamos a poner más o menos colocándolas en medio. Las vamos a colocar en medio de la sección de ramas de la parte de abajo y así sucesivamente. Nos vamos a ir alternando las piezas para colocarlas de esta manera o de la manera que ustedes consideren que les guste o que las consideren más apropiadas. Pero de esta manera se va abriendo el arbolito. Los piñones son fijos, los únicos que se abren son las secciones de las ramas. Y lo vamos abriendo de esta manera, de esta manera hasta llegar a la última sección. Y solo quitaremos un momento la cruz para apretar la tuerca de la parte de arriba. Vamos a ocupar una llave, una llave 916. Y la apretamos firmemente y de nuevo colocamos la estrella. Y ya ustedes lo podrán adornar conforme a ustedes les gusten. Yo le coloco varias secciones de luces y en la orilla le vamos a colocar las esferas. De esta manera. Así que ustedes lo podrán adornar de la manera que consideran que les guste más. Enseguida les voy a mostrar todas las piezas del arbolito. Y vamos a iniciar con la base. La base son estas dos piezas. Y una de sus bases tiene doble patita. Y una solamente tiene una patita. Por decirlo de una manera. Porque estas se ensamblan así. De esa manera. Para que una gire por la parte de abajo. Esta es la base. Y la sección de las ramas son estas. Y vamos a empezar desde la parte de abajo con la letra A. Y hacia arriba la B, C, D, E, F, G y H. Esto para que lo tomen en cuenta para las medidas que les voy a brindar a continuación. Y estos son los piñones. Son 9 piezas que se componen de 5 tablitas cada uno. Y estos piñones están pegados y clavados. Se convierten en una sola pieza cada piñón. Y están enumerados también del orden del 1 al 9 de abajo hacia arriba. Y todos los piñones están perforados con una broca de 3 octavos. Las 5 piezas. Y excepto la número 1, también tiene una perforación en la pieza de a mero abajo de 1 pulgada. Esto con el propósito de que aquí entre esa rondana y esta tuerca. También solamente el piñón número 7 tendrá una perforación total con una broca de 1 pulgada. Porque aquí vamos a insertar o aquí es donde se va a ubicar la tuerca unión cuando se una con las varillas. Y esta es la estrella. Yo la pinté color dorado, pero ustedes podrán pintarla del color que ustedes gusten. También para el arbolito estoy utilizando solamente una tinta color blanco balsa. Entonces, también van a ocupar 2 varillas de 1 metro, de 3 octavos de grueso o 1 centímetro. Y ocupan 2 varillas enteras y una cortarla. Y también vamos a ocupar 3 tuercas para las varillas y 3 rondanas de ese tipo y una tuerca unión. Este es todo el material que vamos a utilizar para el arbolito. Aquí están todas las medidas de las piezas. Están las medidas en centímetros y también en pulgadas. Y para hacer la estrella van a ocupar pegar 2 piezas de madera. Bien amigos, présteme atención por favor. Para hacer el arbolito vamos a ocupar 3 tablas como estas. 3 tablas de pino de 1 por 12 por 8. Esas son las medidas nominales de la tabla de pino. Y la vamos a dividir en 3 partes iguales. Vamos a cortarla a 3 pulgadas y media o 8 centímetros y medio. De las 3 tablas nos van a salir 9 tiras. Pero nosotros ocupamos solamente 8 tiras para hacer el arbolito. Con la tira número 9 vamos a hacer nuestro cortador de ángulos. Pero primero debemos de cortar la tira para el cortador de ángulos. Porque la necesitamos cortar un poquito más ancha. Aproximadamente unos 3 milímetros más ancha. La vamos a cortar a 3 pulgadas 5 octavos o a 9 centímetros. Esto con el propósito que cuando nosotros hagamos nuestro cortador, las tiras del arbolito entren perfectamente. Que no entren forzadas, que entren un poquito flojas para que no se maltrate. Este trabajo lo pueden hacer ustedes si tienen una sierra de mesa. Pero en dado caso que no tengan la sierra de mesa, lo pueden pedirle a nuestros amigos de la madrería donde compren las tablas que se las corten a la medida que yo les estoy dando. Esto probablemente les cause un pequeño costo adicional, pero es realmente mínimo. Y una vez que ustedes ya tengan sus tiras para cortar el arbolito, con el cortador y un cerrucho, fácilmente lo podrán cortar a la medida. Así que vamos a cortarlos. Yo voy a utilizar la sierra radial para cortar las piezas del arbolito, pero también les voy a mostrar cómo utilizar el cortador de ángulos. Ahora vamos a hacer unos cortes de prueba. Y vamos a cortar una pieza del arbolito. Vamos a marcar su medida. Y después lo vamos a colocar en nuestra línea de corte. Vamos a colocarlo aquí, en nuestra línea de corte. Vamos a sujetar la pieza y lo vamos a cortar. Vamos a meter nuestro cerrucho y empezar a hacer movimientos de esta manera, para cortarlo. Y listo. Así cortamos las piezas del arbolito. Ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Ahora el siguiente paso es barrenarlas en el centro, y para eso hay que marcarlas. Y las vamos a barrenar con esta broca de tres octavos. Y al momento de barrenarlas, tenemos que darles varias pasadas, con el propósito de que quede un poco de juego, y al momento de meter la varilla roscada, pase con facilidad. También tenemos que perforarles a los extremos para colocar las esferas. Y lo vamos a hacer con una broca delgada, de un octavo o de tres de dieciséis. Y vamos a tener una medida de una pulgada o dos centímetros y medio y al centro. Y ahí las vamos a barrenar. Tenemos que barrenar todas las piezas, incluyendo los piñones. Y también tenemos que perforarlas y darles un poco de juego, para que también cuando las metamos a la varilla, entren con facilidad. Tenemos que clavar las cinco piezas y barrenarlas todas juntas. También recuerden que al piñón número uno, que es el que va abajo, nada más una de sus piezas va barrenada con esta broca de paleta de una pulgada, con el objeto de que entre esa rondana y también la tuerca. Pero al piñón número siete, tenemos que barrenar las cinco piezas con la broca de una pulgada, porque aquí entra nuestra tuerca unión, aquí se unen las varillas. Y para que entre con facilidad, por eso tenemos que barrenarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es barrenarlas. Vamos a primero barrenar todas las piezas con la broca de tres octavos. Y es conveniente colocar unas piezas en la parte de abajo, para que cuando la broca salga, no nos reviente la parte de abajo. Entonces, vamos a barrenarlas. El siguiente paso será rautear las orillas de todas las ramas, de todas las piezas de las ramas, los piñones no. Y lo vamos a hacer con una navaja de este tipo, con un radio de un cuarto de pulgada. Esto con el propósito de redondear todos los filos. Pero si ustedes no tienen el router o la navaja, lo pueden hacer con una lija colocada en una tablita. Simplemente para redondearle un poco los filos. Pero yo lo voy a rautear y lo vamos a hacer de esta manera. No, 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 no. Bien, ahora vamos a armar los piñones. Y los vamos a armar de esta manera. Vamos a colocar unas cuatro gotas de pegamento. Vamos a colocar esa pluma en el centro para que nos guíe. Y vamos a colocarlos de esta manera. Los vamos a ir alternando y al final vamos a rectificar el barreno con la broca y el talado. Y así quedan todos los piñones. Solo les recuerdo que el piñón número 7 lleva un barreno de una pulgada y también el piñón número 1 solo en la pieza de abajo y el resto lleva el barreno de tres octavos. Ahora vamos a armar la base. Vamos a armar la base. Vamos a armar primero la pieza que va en la parte de abajo y luego vamos a armar la pieza de la parte de arriba. Entonces vamos a colocar lo que serían sus patitas. Fijaros con pegamento y clavo. Y los vamos a dejar que seca. Entonces vamos a armar la pieza de la parte de arriba y le vamos a poner doble patita. Doble patita para que ensamble junto con la otra. y de esta manera quedarán las dos ya juntas. Ahora vamos a hacer la estrella y la tendrán que dibujar en las tablas que pegaron. Pero antes de cortarla tienen que hacerle esta perforación con el taladro. Le tienen que hacer esta perforación para que aquí entre la varilla roscada. Entre la varilla roscada y de preferencia hagan la profunda. Aquí va a entrar la varilla roscada. Entonces la vamos a cortar con la caladora. Y lo vamos a hacer de esta manera. Una vez ya terminado nuestro arbolito entonces vamos a armarlo. Y lo primero que vamos a armar es la base. Vamos a tomar las dos piezas de la base las vamos a juntar y a la varilla roscada grande le vamos a colocar primero una tuerca y una rondana. Y las vamos a meter por los dos orificios y vamos a colocar una rondana y vamos a colocar una tuerca. La vamos a apretar suavemente y una vez que ya esté completamente armado todo el arbolito entonces sí la vamos a apretar con firmeza con esta llave. Esta tuerca queda encima de la base por eso recuerden que al piñón número uno tienen que hacerle un barreno de una pulgada para que entre y asiente perfectamente aquí en esta tuerca. Después de colocar la base y ponerla en forma de cruz vamos a colocar el piñón número uno y vamos a colocar las primeras líneas de ramas y lo vamos a hacer de esta manera. Primero lo vamos a colocar así en línea y después lo vamos a abrir como les mostré en un principio. Entonces estoy colocando el piñón número dos y voy a colocar la siguiente línea de ramas. y aquí antes de colocar el piñón número siete vamos a colocar la tuerca unión y la vamos a enroscar aproximadamente a la mitad y luego vamos a colocar el resto de la varilla y también la vamos a apretar para que se junten con la otra varilla. Entonces vamos a colocar el piñón número siete y ahora sí vamos a abrir las ramas como les mostré en un principio y vamos a colocar los foquitos y las esferas y enseguida se los muestro. Pues bien amigos espero que este video les haya gustado y que se animen a hacer su arbolito. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que me apoyen compartiendo este video por Facebook y por Whatsapp y sobre todo quiero desearles una feliz navidad a todos. Así que pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace. Este es el espacio que se necesita para guardarlo ya desarmado y se puede empacar de esta manera sobre una tabla. Se puede empacar todo completamente de esta manera y después lo podemos reflejar con este stretch film y guardarlo en unas bolsas negras. ¡Gracias! ¡Gracias!